Estamos en EcoBebé 4 de Torrevieja, ella es Jenny, el papá detrás de la cámara. Es la única clínica que tiene APC, donde podéis ver el latido, las fotos, tiene calculadora del embarazo, podéis compartir en vuestras redes sociales, ¿qué más tiene? Los vídeos de la sesión, la fotografía, la vida virtual, también podéis saber todas las promociones que hacemos todos los meses. ¿A qué estoy esperando? Ya no, ya no.